Ubicar dos quintos en la recta numérica. Bien, primero vemos que es positivo. Y cuando es positivo se ubica del cero para este lado. Si fuera negativo estuviera para el otro. Listo. Ahora, como debajo dice 5, tenemos que separar al intervalo en cinco partes iguales. Primero vamos a separar a esto en cinco partes iguales. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo mismo por acá. Ya está. Ahora, como arriba dice 2, vamos a contar 2. Y siempre comenzando desde el cero. Acá. Uno, dos. Aquí entonces está esa fracción dos quintos. Y ahí termina. Y aquí. Y aquí. Aquí.